Cuando yo vine aquí hace 20 y tantos años, esto era un poco complicado, porque había un problema de consumo de heroína escandaloso. Recuerdo que el médico que estaba entonces me confesó que habían censados como ciento y pico heroínómanos. Entonces, claro, esto era una situación muy explosiva. Gracias a Dios, con el tiempo, todo ha mejorado, el barrio está infinitamente mejor. Y entonces, ahora mismo es un barrio multicultural, porque hay de todo. Hay gitanos, hay payos, hay emigrantes. Entonces, a mí me parece esta especie de tutti-frutti, que me parece muy enriquecedor y muy positivo. Fue mi primer contacto con el pueblo gitano. Y entonces me cautivó, porque me pareció fascinante tener la posibilidad de conocer una cultura diferente, con unos valores que a veces no son tan diferentes como nos creemos, pero con otra forma de plantear las costumbres, incluso otra forma de hablar. Me sirvió para aprender mucho y me sirvió también para darme cuenta de que la mayor parte de los estereotipos que circulan sobre ellos no se adecúan a la realidad. Y también me di cuenta que tenemos valores comunes y valores diferentes, pero que algunos de ellos deberíamos aprender de ellos. Por ejemplo, el valor que dan a la familia, el respeto y el cuidado de los ancianos, la atención a los enfermos. O sea, en esto creo que ellos lo hacen infinitamente mejor que nosotros. Lo que más me gusta de mi trabajo, sin lugar a dudas, las relaciones humanas. A nivel empresarial, no tengo ni idea de gestión empresarial, porque nunca he estudiado ni me gusta, pero tengo una cosa muy clara. Si quieres que una empresa funcione bien, haz feliz a tus trabajadores. Y aquí somos todos mujeres y estamos encantadas de la vida. Yo conocí el Opus Dei en el colegio. Yo fui al colegio Guadalabiar. La verdad es que pasé una escolarización en el colegio, vamos, estupendísima. Pero cuando salí del colegio, la verdad es que estuve rebotada una temporada, una temporada de unos cuantos años. Pero yo tenía ahí esa inquietud. Durante ese recorrido me casé con mi marido y luego tuve dos hijas. Y ahí fue cuando la cosa empezó a cambiar, porque cuando me planteé a qué colegio quería llevar a mis hijas, al final pensé que del único sitio del que realmente me fiaba de dejar a mis adoradas niñas era en Guadalabiar. Entonces empecé otra vez a no ver ya con tan mal los ojos el espíritu de la obra. Y al poco tiempo yo me hice supernumeraria. ¿Cómo me ayuda el espíritu del Opus Dei en el trabajo diario? Pues en varios campos. En el campo, desde luego, de mi paz interior, cada vez que tengo aquí alguna situación difícil, que alguna hay de vez en cuando, cuando alguno sale de la cárcel y así, me da muchísima paz. Luego también me ayuda mucho en el trato con mis trabajadoras, porque considero, o sea, tengo tan superclaro que el dinero que yo pueda ganar no es mío, sino que lo tengo un poco como administradora y que tengo que darlo a los demás y que algún día tendré que dar cuentas a Dios del dinero que yo estoy ganando, pues eso me hace que yo intente tratarlas a ese nivel y a todos como realmente se merecen. O sea, me siento muy responsable a ese nivel. Y después, también cuando llega gente, claro, la enfermedad es una situación muy delicada de una persona, aquí vienen muchos enfermos, es un momento en que la gente está muy vulnerable. Entonces, también te haces como más solidario con ellos, rezas por ellos, que a veces yo les he dicho, pues rezaré por ti cuando ya nada se puede hacer y cuando ya incluso hay gente que no cree, pero eso siempre me lo agradecen. Y luego, por otro lado, también, pues también hay gente como en todas partes que es un poquito difícil en el trato, un poco inoportuna o eso. Entonces, pues ofrecer esos momentos, pues también me han ayudado muchísimo a ver lo valiosos que pueden ser. En un barrio así, pues ves, claro, lógicamente muchas necesidades, lo cual también te hace que tú te replantees tus propios gastos, no solamente para ayudar más a los demás, sino por ti misma, porque te das cuenta que el 80% de las cosas que tienes te sobran. Valoras más todos los días tu casa, el agua caliente, poder comer cuando tienes hambre. Y entonces, esto hace también que cuando viene una persona enferma que a lo mejor tiene que pagar las medicinas y no dispone de recursos en ese momento, pues no es tan importante, es mucho más importante que la persona se lleve la medicación. Y esto, además, es una cosa que, aunque no era lo que yo pretendía, me he dado cuenta de que esto siempre vuelve a ti. O sea, la gente luego está, bueno, te ofrece a cambio un cariño, que eso no tiene precio. Y si alguna vez no son los que no pueden pagar, sino que es necesario que se le ayude, pues se le ayuda y tan ricamente. Y llevo a fin de mes igual, afortunadamente. Y luego conocer a gente de carne y hueso, que pasa muchos problemas, y ver que a pesar de todo tienen esperanza, que a pesar de todo siguen luchando. También es mi experiencia que los que más han aportado, o sea, los que más aportan estos barrios o en sitios especialmente complicados, marginales, como quieras llamarlo, Caritas, monjas de Jesús y María, que a la hora de la jubilación, en lugar de jubilarse, de irse a, no sé, a un spa o un resort, se vienen aquí a pasar sus años de jubilación, a servir a los pobres y a vivir entre ellos, cuando estás para que te cuiden. Entonces, cuando me doy cuenta de que toda esa gente es la que más se entrega a estas cosas, y los que más permanecen, que eso es lo difícil, o sea, ser constantes en esto, pues eso también me refuerza muchísimo y me hace estar muy orgullosa de aquello que creo.